El tipo de cambio es el macro precio más importante y más sensible de cualquier país en el mundo porque lo relaciona a través del comercio exterior, a través del intercambio con las demás naciones. En el momento actual, así como están las cosas, hay que precautelar la estabilidad. Mover el tipo de cambio, aunque la teoría dice que fuera deseable, para inducir una industrialización, para mejorar la competitividad de las exportaciones no tradicionales, no es aconsejable porque induciría a presiones inflacionarias. La mejor forma, reitero, de mantener un tipo de cambio estable es fortalecer las reservas internacionales netas y eso a corto y a mediano plazo se lo puede hacer perfectamente exportando más en el sector no tradicional. Aparte de eso, el dólar en la Argentina se ha disparado, el dólar oficial es casi la mitad del dólar paralelo y la preocupación llega a organismos internacionales y especialistas que ya hablan de una posible hiperinflación. Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra estabilidad y la mejor forma de mantener la estabilidad macroeconómica y la estabilidad de la moneda nacional. Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra estabilidad,